Hemos invitado al diputado Daniel Arroyo para que nos ayude a pensar en voz alta. Gracias, Daniel. Un gran gusto. ¿Qué significa este recambio? Me parece que significa un paso hacia adelante en dos planos. Uno, Sergio Massa, creo yo, es la persona indicada para este tiempo, para este tiempo de crisis económica. Es alguien que tiene equipos económicos, que viene desarrollando un plan en términos productivos, en términos de inflación, de cómo vincular la producción argentina con el mundo. Hay un plan y hay equipos y hay una persona. Y además me parece que el presidente Alberto Fernández hizo algo muy importante y es, juntó todos los instrumentos. El hecho de que esté economía, agricultura, producción y los créditos internacionales, todo articulado, es lo que va a permitir trabajar para mí lo que... Articular. Articular y trabajar los tres temas centrales que hay que hacer, que es estabilizar el tipo de cambio y recuperar reservas por un lado, estabilizar los precios, hay un problema de precio de los alimentos hoy, del pan a 300, la leche a 180 y el kilo asado a 1.200 pesos, y recuperar ingresos. Creo que por primera vez están todos los instrumentos juntos y está la persona adecuada, que es Sergio Massa. Daniel, ¿usted se queda en su banca? Sí, sí, yo me quedo en mi banca. Tengo mucho precio. Se lo pregunto a propósito porque usted siempre marcó esta cuestión de los alimentos, incluso siendo Ministro de Desarrollo, hizo un trabajo, la verdad, que destacable. Ojalá se hubiera hecho en mayor escala con esto de las ensachetadoras, la posibilidad de que la leche sea más accesible en determinados lugares. Y me preguntaba si era algo que se podía ampliar ahora. No, yo creo que hay que ampliarlo, de hecho presentó un proyecto de ley para crear 400 mercados de cercanía, donde el productor vende directamente al consumidor y bajar el precio de los alimentos. Si yo voy a continuar en mi banca, yo estoy muy contento de ser diputado, porque estoy convencido, y cada vez me convenzo más, que por el Congreso va a pasar gran parte de la política en los próximos años. Hay un montón de proyectos pisados y detenidos, que incluso a mediano plazo, que incluso tienen que ver con masa, más allá de electromovilidad, etc., que son los que pueden llegar a empujar un paso más. No, y de hecho todos los proyectos que nosotros llamamos productivos, agroindustria, electromovilidad, actividades productivas de distinto tipo, monotributo productivo, están como a medio camino en la Cámara de Diputados, así que entiendo yo que se van a acelerar en el próximo tiempo. ¿Cómo te llevas? Bien. Muy bien, sí, sí, me llevo muy bien. La verdad me llevo bien con todo, pero realmente sí. Puedes trabajar juntos. ¿Pero está confirmado que va a ser Cecilia Muro? No, no, yo entiendo. Esto es así. El martes tenemos una sesión a las 2 de la tarde. Tenemos sesión a las 2 de la tarde. Ahí primero se va a aceptar la renuncia de Sergio Massa a la banca. ¿Él tiene que estar ahí? Tiene que estar, y de hecho se va a hacer el traspaso y se va a designar un nuevo presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Quién decide eso? Primero es por votación. Somos 257 diputados y se vota. Le corresponde la presidencia de la Cámara a la primera minoría que somos el frente de todos. Ayer nos dijo Frakeli que tiene potestad el saliente también en poder designar quién se sienta ahí. Sí, porque votamos todos los 257 diputados. Lo natural, lo lógico, es que siempre la primera minoría le corresponda y entiendo que va a ser así. Se deberá definir dentro del frente de todos quién será el presidente o la presidenta de la Cámara de Diputados, pero la verdad que vamos a seguir un lineamiento muy fuerte y sobre todo avanzar en los proyectos de ley productivos, que eso digo, están a medio camino. Los mandó el presidente Alberto Fernández muchos para febrero. Está el presupuesto. El presupuesto nacional está pensado. Y en septiembre tenemos el presupuesto, o sea, viene todo un tema fuerte. Hace falta, las medidas se van a anunciar la semana que viene, esto ya lo dijo Sergio Manza, pero digo, ¿hace falta dar un giro en cuanto a cómo se vincula el Ejecutivo con los sectores de poder que, por ejemplo, fijan los precios en las góndolas? Me parece que hace falta más claridad y un seguimiento muy fuerte. Eso no funcionó con, ¿cómo se llamaba quien fuera secretario de Comercio Interior? Feletti. Tuvimos varios. Feletti hizo lo imposible, iba a reunir. Los programas. Y se comprometían en esa reunión y después hacían lo que querían. Yo llegué a la conclusión hace mucho tiempo en la Argentina que es un tema de equilibrio, que es un tema macro. Si aumenta el dólar, aumenta todo. Y el que toma el colectivo a la mañana en un barrio... Bueno, lunes. Bueno, es que el que toma el colectivo a la mañana en un barrio y nunca va a comprar un dólar, sabe que si aumenta el dólar se desacomoda la vida. Con lo cual, acá hay un tema macroeconómico de reservas y de tipo de cambio. Y después hay un tema de, hay un conjunto de precios que tienen que ser accesibles. Pero también hay especulación política, digamos, porque hoy bajó el dólar paralela, está bajando y no están bajando los precios de los alimentos. Y especulación económica, porque nosotros teníamos el dólar, 239 pesos el primero de julio, se fue a 338 el 21, subió, bajó, hoy bajó nuevamente. Es que remarcó, remarcó. No, y está claro que no hay ninguna razón para semejante volatilidad. Digo, puede haber algún cambio un poco perdida por abajo, pero semejante volatilidad es especulación. Bueno, vos trabajaste con Scioli, como fuiste ministro en la provincia y trabajaste y lo conocés en cercanía a Massa. ¿Quién es Massa? Massa, primero, es una persona que se preparó, que tiene planes, que tiene ideas. Que desarrollamos en el Frente Renovador, realmente buenos equipos de trabajo y buenos planes. Nosotros en el Frente Renovador, no fue mejor o peor en las elecciones, pero yo siempre llegaba a la conclusión en la campaña que éramos los que proponíamos las mejores propuestas, las mejores ideas, las mejores proyectos. Yo estaba convencido de eso, que a veces iba mejor, a veces iba peor, pero es eso. Y segundo, que tiene un plan, tiene un plan y tiene equipo. Y yo creo que es un tiempo de planes, de equipo y de concentrar. A mí me parece que que tal las áreas estén dispersas, está bien en tiempos de tranquilidad, porque cada uno pone esfuerzo en su área. Pero la verdad que acá, en un contexto tan complejo, hay que articular la macro, la micro, el desarrollo económico productivo, los créditos internacionales, el agro, la industria, y que esté todo junto en tiempos de crisis, me parece muy importante. Gracias, Arroyo. Gracias a ustedes.